¿Qué es la máquina BacuSport? Esta máquina es la BacuSport, es una cámara de presión negativa. Se utiliza habitualmente en el mundo del deporte, donde lo que hace es rebajar los niveles de ciertos compuestos que se generan con el ejercicio físico, como la creatinquinasa, el ácido láctico, etc. Y nosotros en la clínica la utilizamos en los procesos posoperatorios. Es una máquina que inicialmente se creó para bajar las inflamaciones y para aumentar el flujo sanguíneo, aumentando de esta forma también el oxígeno. Esta máquina se utiliza habitualmente también para quemaduras, quemaduras por frío y por calor, con lo cual es una máquina que en países nórdicos se utiliza habitualmente en procesos de quemaduras por congelación en extremidades. Y también se utiliza en abrasiones de asfalto, abrasiones generadas por el rozamiento de la piel sobre el asfalto, que genera unas heridas de difícil cicatrización. Y el aumento de flujo sanguíneo aumenta también los volúmenes de oxígeno y el transporte de nutrientes y nos facilita muchísimo la cicatrización de estas heridas. Aquí en la clínica la utilizamos principalmente con el doctor Masiá para el tratamiento del linfedema. Y en los posoperatorios, donde la aplicamos más, es aprovechando precisamente todo este proceso de aumento del flujo sanguíneo de la sangre de retorno y el hecho de que devuelve desde la parte inferior del cuerpo la sangre hacia el tren superior, la utilizamos tanto en procesos de posoperatorios por abdominoplastias e intervenciones de pecho o intervenciones faciales, para bajar el edema y bajar la inflamación de una manera un poquito más rápida. De esta manera conseguimos que los posoperatorios, que antes podían durar unos dos meses aproximadamente, se aceleran un poquito con una percepción además muy intensa de un efecto analgésico que produce el hecho de que bajemos el edema y bajemos la inflamación, con lo cual el volumen de estas cicatrices se reduce y conseguimos de esta forma que la cicatriz cierre mucho más rápidamente. Aquí en la clínica los tratamientos duran aproximadamente unas cuatro, entre cuatro y seis sesiones, también depende de la paciente, depende también de la edad, pero en estas cuatro o seis sesiones normalmente ya conseguimos un resultado óptimo y aceleramos todos los procesos. Por otra parte, a nivel estético, tiene unos efectos también sobre la celulitis, porque el aumento de flujo sanguíneo hace que se transporte muchísimo más oxígeno, el transporte de oxígeno facilita la combustión y de esta manera la lipólisis localizada junto a un programa de ejercicio también es facilitada. Entonces en programas, por ejemplo, anticelulitis o simplemente en programas vasculares para la mejora de la circulación sanguínea, la mejora del sistema de drenaje a nivel linfático y también el aumento de flujo, conseguimos que tanto la celulitis como los problemas derivados de varices, éstasis venosa, etc., también serían mejorados con este sistema. Esta máquina es la Yonoker, es una máquina que lo que produce son iones negativos. Encontramos que en la atmósfera actual, el aire que respiramos, tiene cinco cargas de iones positivos por cuatro iones negativos. Los iones negativos son los beneficiosos para la salud y los iones positivos son los que generan una respuesta a nivel metabólico y fisiológico que lo que generan son radicales libres, que son pro-oxidantes y son además pro-envejecimiento. La aplicación que le damos a la Yonoker en el caso de intervenciones aquí en la clínica, sobre todo es para las intervenciones faciales, es decir, este flujo aumentado de oxígeno limpio, no es oxígeno puro propiamente, pero de oxígeno limpio junto con los iones negativos, nos ayuda a rebajar las inflamaciones mucho más rápidamente, en el caso de las mesfaloplastias, las rinoplastias o los listing faciales, es decir, todo lo que serían intervenciones de la parte facial, vamos a conseguir aumentar y generar un poquito ese efecto de rebajar la inflamación. Nosotros como complemento la utilizamos, de hecho, para todas las intervenciones, es decir, la paciente, siempre que vaya a hacerse una intervención aquí en la clínica, como complemento, incluso aunque sea algo a nivel corporal únicamente, le vamos a colocar la máquina. Lo que conseguimos después de este tratamiento es que la percepción final del paciente, cuando se marcha y ha terminado ya el tratamiento posoperatorio, es una sensación de relajación, es una sensación de haber salido con la cara muchísimo más desinflamada y la sensación que va a notar se traduce además también a nivel corporal en un estado muchísimo más de bienestar.